Ligia, vigiosa y dama En la bala de la ciudad, en la orilla de la manzana Es cantiador, es cantiador de los cancias Levantando la botella, la bestia bella de la ciudad Salgan de los ojos de ellas, es cantiador, es cantiador De su exquisito sabor, ate la cidre a la cor Cuando la cidre haces calumpear Ahí la vemos, sí señor, y la buenísima vista Eres mi Asturía bandera, tu cama llena sobrada Te conoce España entera, natural o achampanada Otros quieren limitarte, fuera de esta patriarca Pero si quieres probarla, ven a Asturias a una espilla Es cantiador, es cantiador de los cancias Levantando la botella, la bestia bella de la ciudad Salgan de los ojos de ellas, es cantiador de los cancias Cuando las cidres escantean, escantean chaval Es cantiador, es cantiador Que su exquisito sabor, ate la cidre a la cor Cuando las cidres escantean Gracias amigos, vale, matiador